¿Qué es la tecnología más avanzada disponible en el mercado? Vitruen genera soluciones para la capacitación utilizando la tecnología más avanzada disponible en el mercado. Entre sus soluciones se encuentran simuladores de realidad virtual, entornos virtuales donde el usuario puede practicar de manera inmersiva y conocer los equipos o situaciones en un entorno controlado y seguro. Estos entornos virtuales están diseñados para brindar el mayor realismo posible, tanto gráficamente como en la interacción que pudiera llegar a tener el usuario con los objetos. A su vez, estos simuladores permiten al usuario conocer incluso sus propias limitantes y las del equipo, para constatar si es apto para el trabajo tanto física como mentalmente. Por otro lado, Vitruen también ofrece soluciones en realidad aumentada. Esto se logra colocando una capa de información digital sobre un objeto o espacio real a través de un dispositivo móvil. Se pueden explorar a través de esta tecnología equipos que de otra manera sería muy complicado por cuestiones logísticas, disponibilidad o dimensiones. Esta tecnología se puede utilizar con gran gama de marcadores, ahorrando costos al emplear material ya existente, incluso empaques de productos, añadiendo animación y sonido a los mismos junto con explicaciones de su uso. En caso de que se requiera que el usuario aprenda a mayor detalle y a su vez contar con instrumentos de evaluación compatible con los LMS actuales, la tecnología de Vitruen permite explorar, observar y evaluar procesos altamente especializados. Todas las piezas desplegadas con un alto nivel de detalle y a su vez con las interacciones correspondientes y realistas para su aplicación. Esta solución permite explorar de manera libre el objeto, posteriormente observar un procedimiento y practicarlo. Finalmente, permite realizar dicho procedimiento en forma de evaluación con reporte directo al LMS para su revisión y registro. Vitruen es la elección ideal para ser su socio de negocios en el desarrollo de tecnologías y soluciones integrales para la capacitación de su personal en tareas altamente especializadas.